Y a su nombre Muy pronto, muy pronto formaremos parte del codo de los ángeles Y le vamos a adorar por una eternidad, aleluya Yo estaría ahí cuando a los santos ya me dio A su presencia para rendir adoración Yo estaría ahí porque anhelado oír su voz Y con los ángeles en una nube le cantaré Vamos todos juntos, digamos Honor y gloria para el Cordero Y único Rey Su nombre santo es Rey de Reyes Y vive por siempre Cuantos alaban al Señor, alábalo, dile, te amo Señor Vamos, díselo Empréstale lo que hay en tu corazón Él te va a bendecir mientras tú le alabas Yo estaría ahí cuando a los santos ya me dio Que linda esperanza a su presencia para rendir adoración Yo estaría ahí porque anhelado oír su voz Y con los ángeles en una nube le cantaré ¿Cómo le vamos a cantar? ¿Cómo le vamos a cantar? Honor y gloria para el Cordero Y con los ángeles en una nube le cantaré Vamos, díselo con mi iglesia Su nombre santo es Rey de Reyes Y vive por siempre Con todo el corazón digamos Honor y gloria para el Cordero Y con los ángeles en una nube le cantaré Y con los ángeles en una nube le cantaré Y con los ángeles en una nube le cantaré Y con los ángeles en una nube le cantaré ¡Gracias!